Y dice, puro movimiento Y dice, si, 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 no, 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 no Cuando el hombre llega viejo, tiene ratos de amargura Se tuerce, se desfigura y se le arruga el pellejo Se tuerce, se desfigura y se le arruga el pellejo Se tuerce, se desfigura y se le arruga el pellejo Se le crece la barriga, se le va cayendo el pelo Tiene noche de desvelo y se hace el amor se fatiga Tiene noche de desvelo y se hace el amor se fatiga Tiene noche de desvelo y se hace el amor se fatiga Y aunque diga lo que diga ya va perdiendo el reflejo Y aunque se meta entre cejos, la psicosis de placeres Y se burlan las mujeres cuando el hombre llega viejo Y se burlan las mujeres cuando el hombre llega viejo Y se burlan las mujeres cuando el hombre llega viejo Y aunque tengas un millón y use vestidos costosos Se va poniendo tembloso, le quedan mal los calzones Se va poniendo tembloso, le quedan mal los calzones Se va poniendo tembloso, le quedan mal los calzones Y Don González, que se cuide de llegar a viejo Si, 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 no, 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 no Y el viejo chalín en el cerro delirio Y dice Se le tiran los calones, se le cae la dentadura Si sufre de la cintura, se queja cuando se agacha Si se busca una muchacha, pasa rato de amargura Si se busca una muchacha, pasa rato de amargura Si se busca una muchacha, pasa rato de amargura Se la da de enamorado, queriendo ser un muchacho Le ponen miles de cachos para que muera cansado Le ponen miles de cachos para que muera cansado Le ponen miles de cachos para que muera cansado Recuerda el tiempo pasado que tuvo sus aventuras Si comete la locura de busca una quinceañera Lo contagia de cachera, se tuerce y se desfigura Lo contagia de cachera, se tuerce y se desfigura Lo contagia de cachera, se tuerce y se desfigura En medio del desconcierto, no quiere escuchar consejos Siempre va como el cangrejo, buscando donde meterse Se pone bastante cerco cuando el hombre llega viejo Se pone bastante cerco cuando el hombre llega viejo Se pone bastante cerco cuando el hombre llega viejo Y el amigo, un verbo cerceno Jajajajaja Fijicicero, no, no, no Fijicicero, no, no, no Divisicero, no, no, no Vi, vi, vi ¡Gracias!